El evento anual más importante en los Estados Unidos sobre el despertar de la conciencia y la transformación del planeta hacia el amor y la paz. Expo Vida Consciente. Cuatro días de magistrales conferencias, música, arte y eventos especiales. Con la participación de Emi Shanti, Nassim Jaramein, Enri Corvera, Covatonga, Fernando Malcún y muchos más. Expo Vida Consciente. Una invitación a conocer los misterios de la vida y el bienestar en general. Estamos en Expo Vida Consciente con Ricardo Eiris, creador del Método Íntegra y aquí con un desarrollo de actividades importantes en los próximos días. ¿Cómo estás? Genial. Bienvenido. Es mi primera participación en la Expo y la verdad es que estoy encantado. Me hace mucha ilusión. Bueno, nosotros también acá con la idea de ir de alguna manera como trabajando con las emociones que son las que de alguna manera sentimos todos que en algún momento gobiernan nuestra vida. Y pensaba si hay, digamos, determinada calidad o cantidad de emociones que llevan nuestra vida por las narices. Pues la verdad es que todas las emociones nos quitan libertad. Las emociones cuando se activan, para que te hagas una idea, están activando unas redes neuronales en el cerebro y están desactivando otras. Pues bien, cuando nosotros sentimos intensamente cualquier emoción, tanto las positivas como las negativas, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan, lo que hacen es quitarnos capacidades a nivel intelectual. Nos quitan capacidades para razonar, para pensar. En realidad nos quitan inteligencia. Entonces, todas las emociones, cuando las sentimos intensamente, en realidad nos están quitando capacidades. ¿Qué se entiende por intensidad de emoción, entonces? Lo que se siente, lo que se entiende. ¿Algo que nos desborda por sobremanera? Sobre todo cuando conectamos con esa emoción y somos incapaces de estar pensando en otra cosa. Estamos conectados permanentemente con esa emoción. Ahí es cuando tenemos una intensidad emocional muy fuerte. Pues es obvio, ¿no? Cuando respondes de forma emocional y que toda tu respuesta delante de otras personas es con esa emoción en concreto. Pero no hace falta tampoco que sea una respuesta hacia el exterior. Puede ser interior. Claro. Te puedes conectar con el miedo, eso te paraliza y pues esa es una intensidad emocional muy fuerte. Ahora, todos tenemos una emoción que nos gobierna un poco más, ¿verdad? O sea, que reaccionamos frente a distintos sucesos de la misma manera. Está el que siempre se enoja, está el que siempre se deprime, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es esa emoción la primera que sale ante una situación? Porque acostumbramos a estar programados. Acostumbramos a tener una información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida que después nos deja una impronta, una impronta a nivel emocional, una impronta a nivel de creencias. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más estamos conectando con esa red neuronal que permite conectar con esa respuesta a nivel emocional, es más fácil que se volvamos a conectar con ella. ¿Por qué? Porque estamos reforzando continuamente esa red neuronal. Y lo que nosotros hacemos habitualmente es utilizar las redes neuronales, que son más robustas, que son más fuertes. Pues cuanto más lo utilizamos, más tendencia hay a utilizar lo mismo. Entonces eso es lo que nos lleva a las personas con el tiempo a tener unos hábitos totalmente cerrados, ¿no? Y a ser incapaces de experimentar otras experiencias, otras situaciones, ver la vida de forma diferente. ¿Y de qué manera se podrían, digamos, o cómo el método íntegro ayuda a erradicar esta especie de surcos emocionales, ¿no? Que se producen en la vida de las personas. Pues entendiendo cómo se activan realmente las emociones. Las emociones no se activan por lo que pasa en el exterior. Se activa por la interpretación que yo hago de lo que pasa en el exterior. En consecuencia, los disparadores de las emociones están dentro de mí. Si yo sé entender y buscar cuáles son esos disparadores, si yo sé que cuando tengo una determinada emoción, pues hay distintos elementos que son los que lo pueden estar activando, y esos elementos son internos. Es decir, puede ser que tenga un trauma, puede ser que tenga un bloqueo emocional, pueden ser mis creencias que están interpretándolo de esa manera. Pues si yo sé interpretar o identificar qué es lo que dispara esa emoción en mí, y lo sé eliminar, ya está, esa emoción la desactivo, ¿no? ¿Qué cosas posibles pueden ser los detonadores de estas emociones? Lo habitual son cuatro ámbitos, ¿no? El primero son los traumas. Si yo tengo un trauma emocional, estoy permanentemente secuestrado con ese estado emocional, con esa emoción. Si yo tengo un bloqueo emocional, que sería el segundo, no estoy secuestrado permanentemente, sino que yo tengo libertad para sentir emociones distintas. Pero cuando llega el momento en el que resuena ese bloqueo emocional con la situación que estoy viviendo, se dispara esa respuesta emocional y entonces vuelvo a estar secuestrado. Lo que pasa es que de forma temporal. Es distinto del efecto que nos generan los traumas. El tercer elemento es la interpretación que yo hago de lo que estoy viviendo, de la situación que estoy viviendo a través de mis creencias. Entonces, si yo entiendo que la situación que estoy viviendo, lo que yo observo, pues es una situación, entre comillas, injusta. Es decir, que no casa con las creencias que yo tengo, entonces me lleva a despertar una respuesta emocional que no me gusta. Me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no encuentra el equilibrio entre mi programación interior y la vida que yo encuentro en mi exterior. Y el último elemento que habitualmente se encuentra es la resonancia. Es decir, ponernos a resonar con emociones que no son nuestras, que son de otras personas, de nuestro entorno. Si yo estoy en un restaurante y hay un niño que está llorando a mi lado, al cabo de un rato, si yo conecto con ese niño, estaré yo con la misma angustia que tiene el niño. Esa angustia no es mía, es del niño. Pero yo me he puesto a resonar en la frecuencia del niño. O te pasa lo mismo si te pones a hablar con una amiga tuya que está deprimida y te empieza a explicar toda su historia del por qué está deprimida y empiezas a resonar con ella y al final acabas tú en un mismo estado emocional, pero que no es tu estado, es el suyo. Pero tú te has puesto a resonar con ella. Parece medio vampírico también, ¿verdad? Sí, pero nos ocurre habitualmente. Claro. Y especialmente en los niños, los niños lo hacen habitualmente. ¿Cómo hacemos para no entrar en la piel del otro? Entendiendo, lo primero, que muchas veces tenemos la empatía malentendida. Claro. La empatía no es ponernos a vibrar en la misma vibración que está el otro. No es ponernos a sufrir igual que sufre el otro. La empatía es entender su sufrimiento. Entender que está sufriendo, entender el por qué está sufriendo. Y eso nos puede ayudar a facilitarle el hecho de que pueda dejar de sufrir a través de lo que nosotros hagamos. Pero si nosotros nos ponemos a sufrir con él, no le vamos a ayudar nunca. Al contrario. Lo que estamos haciendo es amplificar su propia vibración y le vamos a hacer sentir peor. Entonces, el entender la empatía de forma correcta nos va a ayudar a no conectar con los demás de esa manera. Y Ricardo, ¿cuál de estas cuatro formas, digamos, es la que más está presente en general en las personas? En la mayoría de personas, los bloqueos emocionales. Los bloqueos emocionales que es un veneno oculto que tenemos dentro porque la mayoría ni sabemos que los llevamos. Y solamente se van disparando de vez en cuando, ¿no? Cuando encontramos esas situaciones que resuenan. Y claro, en cambio, vibracionalmente lo tenemos las 24 horas del día ahí dentro. ¿Cómo salimos a la búsqueda de un bloqueo emocional? Ahora que estamos escuchándote decir, bueno, a ver, ¿qué bloqueo emocional puedo tener? ¿Qué preguntas debiera hacerme a mí misma o salir a buscar en mi memoria? ¿Qué pasó? Nosotros en Método Integra siempre lo hacemos a través de preguntarle directamente al subconsciente. No hacerlo a través de interpretaciones, de juicios ni de diagnósticos. Directamente a través del test muscular le preguntamos si tenemos un bloqueo emocional que me esté provocando esta emoción, por ejemplo, que estoy sintiendo en este momento y directamente me lo dice. Y en caso de que me lo diga, pues ya sí, tengo que saber qué hacer para eliminarlo. Pero eliminar un bloqueo emocional, igual que eliminar un trauma, igual que grabar una creencia, son procesos puramente mecánicos. Es decir, tenemos que hacer una serie de ejercicios a nivel energético y nos permite, sí o sí, liberarlo. Y liberarlo en cuestión de muy poco tiempo, de segundos o de minutos. Una vez que se hizo la liberación con el, digamos, esta pregunta que se le hace a través del testeo muscular, es así, ¿no? Ya con eso solo alcanza para descubrir que está el bloqueo y luego la liberación, ¿cómo se da? Claro, tenemos que utilizar herramientas. Otros protocolos. Otro protocolo. O sea, el test muscular nos sirve para saber lo que hay, para saber la información de lo que tenemos que liberar. Y después también nos servirá para verificar cuando lo hemos liberado o cuando no lo hemos liberado todavía. Pero para liberarlo no nos basta con saberlo. Para liberarlo tenemos que hacer el ejercicio que requiera o que sea necesario para poder hacer esa liberación. Y por lo general suele ser bastante fácil y rápido. Y el test muscular no miente o no puede confundir tampoco, ¿no? El test muscular, a ver, no miente. ¿Podríamos confundirnos cuando lo utilizamos? Dependiendo, dependiendo de cómo lo utilicemos. Pero sí que debemos entender que el subconsciente no miente. El subconsciente es un autómata. El subconsciente siempre reacciona delante de los estímulos que recibe. Entonces no tiene la capacidad de mentir, ni de engañarnos, ni de interpretar. Lo único que hacemos es que si le ponemos un estímulo delante a nuestro subconsciente, el subconsciente lo interpreta y si interpreta ese estímulo como positivo, reacciona generando un impulso electromagnético. Y si el estímulo lo interpreta en negativo, genera un impulso electromagnético distinto. Lo que nosotros medimos a través del test muscular es precisamente esos impulsos electromagnéticos, pues el efecto que genera cuando llegan a los músculos. Entonces es un proceso mecánico. Bien. A partir de ahí, nos podemos confundir si no sabemos utilizar correctamente el test muscular, si nosotros estamos pensando, es que me tendría que decir que sí y a ver si me dice que sí. Pues claro, podría estar condicionando la respuesta a través del pensamiento. Claro, pensaba por ahí en esos bloqueos que a lo mejor desconocemos que tenemos, ¿no? Porque aquellas situaciones difíciles de la vida seguramente muchas de ellas por ahí nos recordamos. Pero el que no recordamos, ¿cómo se empieza ese camino de búsqueda? Si es que se inicia ese camino de búsqueda. De hecho es lo habitual que no lo recordemos. La gran mayoría de bloqueos emocionales que tenemos no tenemos ni idea de dónde vienen. Y eso sí, si después seguimos un camino que nos permita identificar el origen, que no es lo que hacemos en Método Integra, siempre te lleva a situaciones en tu vida o en vidas del periodo de gestación o heredado o de vidas pasadas, dependiendo de dónde proceda, que siempre son sucesos relevantes para eso, para tu vida o para generar las emociones necesarias para generar un bloqueo emocional en el momento que ocurrieron. Pero nosotros en Método Integra no vamos nunca a buscar el origen. No nos interesa para nada qué es lo que nos llevó a generar ese bloqueo emocional. Lo que nos interesa es identificar qué está y liberarlo. Y es una cosa totalmente distinta de identificar el suceso que provocó que nosotros tengamos el bloqueo emocional. ¿Y la liberación se da diferente en cada persona y de acuerdo al trauma o al bloqueo que se esté...? El proceso en sí se da de forma similar. Los ejercicios son los mismos. Lo que pasa es que cada persona lo libera con una mayor o una menor facilidad, con una mayor o una menor rapidez, pero todo el mundo lo libera al final. ¿Cómo sabes que está erradicado por completo también? Que eso no es una especie de huella tan profunda que a lo mejor, no sé, si en una sesión sola se logra liberar o tú me dirás. Sí, sí, en una sesión se logra liberar, por supuesto que se logra liberar. ¿Cómo se puede saber que se libera? Sí. Por un lado, porque nos lo dice el test muscular. Bien. Pero si solamente fuese eso, se quedaría en nada, porque si yo continúo viviendo la vida que tenía y me sigue afectando de la misma manera, de qué me sirve que me esté diciendo que sí el test muscular o no. El efecto más evidente es cuando después en la vida de esa persona, pues si estaba deprimida, desaparece la depresión. Si estaba con la incapacidad de poder hablar en público, pues puede hablar en público. O sea, aquello que le estaba limitando, en el momento en el que quitamos esa programación negativa, esa programación limitante que tenía ahí, pues la persona puede hacer aquello que antes era incapaz de hacer. ¿Qué pasa con las fobias? Que también no resiste mucho análisis, ¿no? Donde una persona tiene terror, a lo mejor subirse a un ascensor o los espacios chicos, estas fobias más conocidas, digamos. En el momento en el que se acaba la transformación, la fobia ha desaparecido. Esa persona se enfrenta a esa situación y se acaba. Entonces, ¿qué es lo que tan determinante en el método íntegra que logra, pareciera casi mágicamente, a erradicar un problema que a lo mejor una persona arrastra de hace 20, 30 años, ¿no? Pues yo te diría que lo que es diferencial es el abordaje. Y el abordaje que hacemos es energético. Para nosotros, pues un bloqueo emocional es una frecuencia energética en la que estamos conectados. Un trauma es lo mismo, es otra frecuencia energética en la que estamos. Una creencia también es una frecuencia energética en la que estamos conectados. Al mismo tiempo, cada uno de estos elementos a nivel cerebral tienen unos efectos. Tenemos que tener unas redes neuronales creadas para que la respuesta de cada uno de esos elementos también se pueda tener a nivel neuronal. Pero si nosotros somos capaces de generar la energía que entre en resonancia, destructiva, constructiva, con esas frecuencias que ya tenemos ahí, pues la transformación es inmediata, porque es física. No estamos haciendo interpretaciones. Y no hay marcha atrás. Y hay marcha atrás, o sea, si no tocas nada, no hay marcha atrás. ¿A qué te refieres tocar algo? Si el abordaje energético que nosotros hacemos, que es un abordaje de neutralización, es decir, imagínate, yo tengo esta frecuencia energética, la sumo con esta otra, que es exactamente la inversa, el resultado es cero, ¿no? Y hago desaparecer esa emoción que tenía ahí. Hay técnicas que en vez de hacer lo que nosotros hacemos, hacen lo contrario. Esas técnicas que te llevan, por ejemplo, a conectar con el origen, a buscar el origen del suceso, a conectar con la emoción que intensamente está ahí detrás. Entonces, si nosotros liberamos ese bloqueo emocional, el recuerdo lo tenemos, le hemos quitado la carga emocional. Si después vas y haces una sesión en la que te conectan de nuevo con ese recuerdo y con la emoción que sentiste en aquel momento, aunque ahora ya no la sientas, con la emoción que sentiste en aquel momento, puedes estar volviendo a activar esa respuesta, puedes volver a activar ese bloqueo emocional. Bien. Entonces, si no haces nada, queda liberado. Si mezclas técnicas, si te mezclas herramientas, es cuando puedes volver a activar cosas. ¿Se puede trabajar en niños con el método íntegra sobre niños? Sí, se puede. Lo que pasa es que yo no recomiendo hacerlo con niños de menos de 12 años. La frecuencia cerebral en los niños está en niveles muy bajos. Hasta los 2 años están en delta, a partir de los 2 años hasta los 8 están en teta, de los 8 a los 12 aproximadamente están funcionando en alfa, y a partir de los 12 están funcionando en beta, como los adultos. Pues a partir de los 12 es la edad idónea para trabajar con niños. Por debajo de esa edad es mucho más fácil trabajar a distancia como representante, sin que el niño participe, que no haciéndolo participar y que sea consciente de cosas que igual le generan un impacto negativo solo por el hecho de saber que lo tenía. El método íntegra trabaja cuando hablas de la polarización de una frecuencia emocional. ¿Lo hace de qué manera? ¿Lo hace en una determinada parte del cuerpo? Porque estamos hablando de frecuencias también en puntos neuronales. O sea que el trabajo se hace exclusivamente sobre la cabeza. Nosotros lo estamos haciendo, la generación de la energía que realmente utilizamos para hacer la transformación, la estamos generando y repartiendo a través del cuerpo, pues por un lado por la cabeza, porque estamos utilizando un imán, y haciendo el recorrido este desde el entrecego hasta la nuca, pero además lo pasamos por el meridiano vaso gobernador, que nos ayuda a repartirlo rápidamente por todo el cuerpo. No estamos buscando equilibrios magnéticos en el cuerpo. Lo que estamos haciendo es juntar distintas energías, y el juntar esas energías es lo que nos permite llevar a hacer una transformación a nivel del subconsciente. Estamos juntando la intención, que es parte clave de la transformación, con la magnetita que tenemos en el cerebro, un mineral magnético más pequeño que existe, con el magnetismo del propio imán, y con la energía que circula continuamente, la energía eléctrica que tenemos por el meridiano vaso gobernador. Esos cuatro elementos, esas cuatro frecuencias energéticas, son las que permiten hacer la transformación que después llega al nivel del subconsciente en las frecuencias que realmente son grabadas. Aún si la persona viene furiosa, viene porque la llevaron, viene porque la convenció la esposa, o sea, aún sin creer demasiado en todo lo que se va a hacer, ¿de qué manera actúa, digamos, todos estos componentes energéticos, no? Sí, hay dos factores. Uno, si la persona se da la oportunidad, es decir, si realmente está abierta a experimentar, a ver qué sucede, entonces funciona. Si la persona cree que no va a funcionar, y va obligado, por compromiso, porque la han llevado, pero él va pensando que esto no va a servir para nada, entonces no hay ni que perder el tiempo, mejor no hacer nada, porque no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque su intención, a nivel inconsciente, o incluso a nivel consciente, es que no funcione, y lo que va a materializar es ese resultado. Y Ricardo, ¿qué pasa con la sucesiva? Por ejemplo, podemos estar viniendo de varias técnicas, ¿no? y fracasando de una en otra, y nos encontramos con el método íntegra. Ahora venimos de una serie de fracasos. ¿Cómo hacer para confiar o creer que, no sé si es correcto el término, si hay que creer que el método íntegra me va a ayudar a salir? Bien, lo primero es que no hay que creer, lo primero es que simplemente hay que darse la oportunidad. ¿Y qué ocurre? Que cada técnica en realidad está tocando una parte de las piezas que realmente tenemos a nivel del subconsciente. Te he estado hablando de tres, ¿no? De los traumas, de los bloqueos emocionales, de las creencias, pero hay más, hay lealtades, hay acuerdos kármicos, hay otros elementos. Normalmente, cada herramienta, cada técnica, cada terapia que puedes encontrar por ahí, hacen un abordaje y acostumbran a enfocar la transformación en un ámbito muy específico, de todas las piezas del puzzle ese que realmente hay detrás del subconsciente. En método íntegra lo que hacemos es abordarlo de forma integral. Lo que estamos buscando es poner todas las piezas en orden. Tú imagínate ese rompecabezas, si solamente pones una pieza a la que se mueve un poquito, pues evidentemente esa pieza salta por los aires y no sirve para nada. Pero si pones todas las piezas en orden, después lo mueves y ese rompecabezas, ese puzzle, se mantiene totalmente en su sitio. Nosotros lo que intentamos es poner eso, todas las piezas, y además para ponerlas, hay que ponerlas en un determinado orden. No puedes empezar por el centro, hay que poner las esquinas, que después eso genere una cierta estructura que sostenga los pilares de que realmente eso se puede mantener en el tiempo después. ¿Qué pasa con, por ejemplo, cómo se puede aplicar el método a situaciones de proyección a futuro? ¿Verdad? Quiero que determinado proyecto personal mío no fracase como otros. Quiero hacer que toda mi potencial esté trabajando a favor de eso. ¿Se puede utilizar el método de esta manera? Para no, digo, no entrar en el famoso autoboycott, ¿no? Claro. Tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos internos, en los cuales yo busco cambiar simplemente cómo me siento, cómo reacciono delante de las situaciones. Y después tenemos los objetivos externos, que como bien dices, es ir a conseguir un resultado a futuro. En esos resultados a futuro, pues por supuesto que podemos abordarlo. Tenemos que hacer, ¿qué? Quitar todo aquello que nos impide realmente poderlo conseguir, por un lado. Si nosotros tenemos alguna visión de nosotros mismos limitante, evidentemente la tenemos que cambiar para poner un punto de vista, una perspectiva desde el punto de vista de nuestro subconsciente, que nos permita estar alineados al 100% con el poder conseguir ese resultado que queremos. Con el materializar ese resultado que estamos planteando. Y por otro lado, tenemos que plantearnos llevar a cabo el plan de acción para poderlo cumplir y para poder realmente estar alineados con la solución que estamos buscando. Entonces todo eso lo podemos programar, de hecho lo debemos programar a nivel del subconsciente, a nivel de creencias. Creencias para confiar en nosotros mismos, para tener la seguridad de que lo vamos a lograr, para cumplir a rajatabla con aquello que estemos programando como plan de acción. Todo eso tiene que ser nuestro subconsciente quien nos lleve en volandas para conseguirlo sin tener que estar luchando. Hay personas que tienen la capacidad, no sé si podemos llamarlo así, de racionalizar sus emociones. Entonces, parecen personas muy prolijas, no hay muchos, en general no hay exabruptos. En ese caso, ¿cómo se trabaja? Ya que el foco está puesto en lo emocional. Muchas veces estas personas precisamente tienen un trauma que les impide sentir, que les impide dejarse llevar por esa parte racional. En el momento en el que te quitas estas traumas, y en algún caso pueden ser bloqueos emocionales, pero en el momento en el que te quitas las memorias emocionales que te impiden exteriorizar tus emociones, la persona vuelve a recuperar esa capacidad de sentir y de transmitir lo que siente. Con lo cual volvemos un poco a lo que dijiste antes, ¿no es importante saber el origen del problema que tengo? Para nada, nunca lo vamos a buscar. Bien, ¿eso genera más traumas, crees? ¿El hecho de buscarlo? Sí. Por supuesto. El hecho de conectar con el origen, por un lado, es un camino de amplificación. Es decir, cada vez que conectamos con las emociones que tenemos ahí detrás, estamos energéticamente amplificando la vibración de esa emoción en nosotros. Y por otro lado, cada vez que estamos haciendo esa conexión con esas emociones, a nivel neuronal volvemos a activar la respuesta neuronal. ¿Eso a qué nos lleva? A que estamos reforzando cada vez más esas conexiones neuronales. Si algún día llegásemos a librar el bloqueo emocional que hubiera asociado a esto, las redes neuronales las mantenemos. El bloqueo emocional lo podemos liberar, porque energéticamente estamos quitando las emociones del cuerpo, pero la red neuronal sigue estando ahí. Y eso a qué nos lleva a que, como consecuencia de otras circunstancias en tu vida, vas a tener más facilidad en conectar de nuevo con esa red neuronal. Ese camino de conectar con el origen, de conectar con los sucesos, de conectar con esas emociones, es un camino que a la persona siempre la lleva a estar peor. Claro. Pensaba así, un poco cerrando esta charla, ¿no? Cuando tenemos que trabajar una problemática, ¿por cuál empezamos? Porque en general no tenemos un solo problema. Y tampoco sé si se pueden abordar todos los problemas juntos. No, claro, hay que ir uno en uno. ¿Y por dónde empezar? Yo te diría por lo que a ti más te interese, por lo que a ti más te preocupe. Más me pesa. Y si no lo tienes claro, pues yo no sé quién te lo tiene que decir. Le preguntamos a tu subconsciente. Que priorice tu subconsciente lo que es más conveniente para ti en este momento, lo que es prioritario realmente, para poder alcanzar lo que tú quieres en tu vida. Bien. Me quedé con algo que mencionaste, que se trabajaba desde el entresejo hasta la nuca, ¿no? Es una especie de ruta que hace el imán. ¿Por qué esa parte de la cabeza, digamos? ¿Qué hay ahí que hace ese recorrido? Pues porque es un trozo del meridiano vasogovernador, que comienza aquí en el labio superior, hace todo este recorrido, llega hasta el final de la espalda. Entonces, el pasar por ese meridiano nos facilita y nos agiliza mucho la transformación. Por eso estamos utilizando ese trozo de recorrido. Podríamos utilizar otro. ¿Te ha pasado alguna vez que haya costado mucho erradicar algún tipo de trauma o emoción o bloqueo? Si ponemos todas las piezas, no. Pero si no las ponemos, sí. Si realmente, por ejemplo, quieres quitar un trauma y ese trauma está asociado con un acuerdo kármico y no quitas el acuerdo kármico, pues es muy fácil que ese trauma no seas capaz de acabarlo de quitar. Entonces, hay piezas que no se ponen o se quitan solas, sino que hay que ponerlas conjuntamente con las otras y trabajarlo conjuntamente. Bueno, trajiste un detalle que no es menor. O sea, la intervención del karma es altamente importante. Entonces, a la hora de erradicar una problemática. En algunos casos. Es una pieza más de las que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que nos vienen libres de karma porque las vivimos en esta vida y vamos durante el embarazo de nuestra madre y las vamos adquiriendo y nos van condicionando mucho. Pero hay otras que sí que vienen ligadas con experiencias pasadas, de vidas pasadas y que cuando vienen así, normalmente vienen ligadas con varios elementos y que todos ellos hay que ponerlos. ¿Y se puede preguntar cuál es el karma que traigo o no es un espacio de preguntas? De esa manera no, pero sí que podemos preguntar si tienes algún acuerdo kármico de pobreza, de castigar, de celibato. Todo esto sí que se puede y se pueden eliminar, por supuesto. Genial. No es que se puedan, es que se deben eliminar para poder hacer la transformación. ¿Qué frecuencia tienen las consultas normalmente? Una vez, hay que hacer una y dejar que el tiempo, que decante todo el movimiento, porque estamos hablando de un movimiento energético. Con lugar, pensaba, entre movimiento y movimiento. Sí, es un movimiento y además muy potente. Claro. En ocasiones, el subconsciente dice que hay que parar, que no se puede continuar en ese momento y que hay que continuar después de descansar, después de consolidarlo por la noche. El planteamiento que hacemos en Método Integra es que la transformación tiene que ser muy sencilla, hasta el punto de que podría hacerse todo en una única sesión. Yo no recomiendo hacerlo en una única sesión. Yo la recomendación que hago siempre en los cursos es que sea en dos, tres sesiones, especialmente en tres, para poder hacer un acompañamiento a la persona y ver esa evolución que está teniendo y hacer la transformación de forma gradual. De esa manera, y además sesiones en las que el máximo de tiempo entre una y otra, que sea de una semana. Más allá de tres sesiones para un objetivo, no debería haber, sea el objetivo que sea. O sea, ya sea una persona que tiene una depresión desde hace 40 años, que sea una persona que quiere conseguir un trabajo, da igual. No tiene que ir más allá de eso. El resultado se tiene que ver de inmediato. Se puede entonces erradicar una depresión que tiene muchísimos años, ¿no? Con lo crónico, digo, ¿no? Lo normal es que sí. Y además lo normal es que sea cuestión de horas o de máximo dos o tres días. ¡Guau! Bueno. Eso es lo habitual. ¡Qué bueno! Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mara. Gracias. 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 Gracias.